Hoy es un día negro para la democracia y para Cataluña. Aunque actualmente estén cesados por la aplicación del artículo 155, todos ellos forman el gobierno catalán legítimamente escogido en las urnas. Estamos ante un despropósito jurídico, una medida sin precedentes en la historia reciente de las democracias europeas. Y estamos sin duda ante un grave, gravísimo error político que nos aleja de la solución. Esta es una decisión que solo se explica por el espíritu de revancha y que persigue como objetivo humillar las instituciones catalanas y a sus legítimos representantes. Aquellos que afirman defender la Constitución son los que hoy más la debilitan, socavando la separación de poderes. Como alcaldesa de Barcelona, capital de Cataluña, consciente de la gravedad del momento que estamos viviendo, me dirijo a la ciudadanía para expresar mi rechazo a los encarcelamientos y mi firme compromiso en la defensa de las instituciones catalanas y de sus legítimos representantes. La relación entre Cataluña y España hay que resolverla con las urnas, no con la prisión. Un fuerte abrazo a los amigos, a los familiares y a los compañeros de las personas que hoy han ingresado injustamente en prisión, así como también Jordi Sánchez y Jordi Cushart, que llevan más de dos semanas injustamente en prisión. Nuestro pensamiento está hoy con ellos y nuestro afecto para con ellos. Muchas gracias.